Estamos con los habitantes de El Pueblo, los cinco únicos que quedan. ¿Cómo es esto de que de pronto llegue aquí gente extranjera? Pues un auténtico escándalo. Yo estoy totalmente en contra de que vengan gente de fuera. Yo soy... me ha pegado a las costumbres y ha pegado a la tradición y nada, nada. Yo... cuatro, cinco ya solo, demasiado somos. Yo estoy encantada. A mí me gusta mucho que viene gente joven y vienen y dicen cosas y me abren el mundo. Digo, ¡ay, qué bien, qué bien, qué bien! Un poco de aire fresco, hombre, que se agradece, ¿no? Me paso el tiempo riñendo con él. Es que somos matrimonio. Somos matrimonio. Y la cosa va... Hace muchos años juntos, ¿no? También... Y le enseñan cosas nuevas, que son perniciosas. No son buenas. No son buenas. Hasta sexuales. Hasta sexuales le enseñan. Es un escándalo. ¿Y a tu mujer? ¿Era que ha evolucionado la serie? ¿Un escándalo? Pues no lo sé, no te puedo decir más, pero vamos. Un escándalo. Un escándalo, lo que yo te diga. Bueno, yo soy el alcalde y aquí en contraposición con mi edil, porque él es uno de mis ediles, y mi edila y mi otro edil, pues estoy en desacuerdo. Yo soy el alcalde y lo que quiero es que venga este ganado de allí, si se puede llamar ganado. Claro, claro, claro. Se puede decir ganado. Tú abre la boca, que va a subir el pan. Abre la boca, hermano. Es una alegoría, como se dice, ¿no? Y vienen aquí al pueblo, y yo lo que quiero es que el pueblo renazca, y que tenga habitantes, y que se vuelvan a oír por las calles de Peña Fría la risa de los niños. Y que nuestro pueblo vuelva a salir en el mapa de Soria como está mandado. Entonces, estamos en desacuerdo aquí, este señor y yo. Todos los demás del pueblo, estamos encantados, menos este señor y a veces mi madre, porque a mi madre a veces que se lo olvida. Y tu madre votó en contra. Mi madre... No habla mi hijo, ¿eh? ¡Qué orgullosa estoy de mi hijo! Porque es el alcalde, claro. Y el alcalde siempre es el más listo. Gracias, madre, siempre, usted siempre... Y tengo aquí a mi otro compañero, que siempre me secunda en mi mano derecha, aquí en Ovejas, que siempre, menos mal que somos tres, que siempre tenemos la mayoría, ¿no? A veces, a veces, a veces. Ya veremos que hay veces que eso cambia. Yo soy el que rompe la igualdad aquí, siempre hay un empate. Dos contra dos, y yo como buen edil y buen seguidor del alcalde, siempre rompo el empate y siempre voy a favor del alcalde, como buen ovejas que soy, y seguidor, y como si fuese... Yo sigo al alcalde como si fuera mi padre. Lo que él diga, digo yo. ¡Hala, hermoso, te paso! Es que es como si fuera mi hijo, porque yo hice la mili con su padre, y la criaturita se quedó solito muy prontito, y claro, le quiero como a un hijo. Sí, sí. Somos... Somos... Uy... Con las cabras y ya está. Oye, no he traído queso protocolario. Pues está muy mal, el queso protocolario. Claro. Aquí llego yo nuevo al pueblo y no me lo dais. Sí están, que están en las bolsas. Pero ¿dónde están los quesos protocolarios? Están, lo que pasa es que tú no lo has visto en las bolsas. A mí es que uno llega al pueblo, hay que darle la bienvenida y un queso que es protocolario. Y no te puedes librar del queso. Aunque seas vegano, tienes que llevarte el queso, porque es protocolario. Oye, que me estabas hablando del veganismo, ¿cómo vas a llevar estas nuevas corrientes que llegan al pueblo? Yo no lo entiendo. La verdad, yo hay veces que a los niños les doy una raja de salchichón, porque allí chuches no... Y no, hay veganos allí que no toman leche, no toman... A saber, a ver lo que hacen, porque allí en el pueblo ya saben. Lo menos parecido a un... A una cebolla... Se ha peleado. Por ejemplo, mi personaje está encantado de que venga gente, ¿no? Porque aparte, yo no voy a hacer spoiler como eso, pero encuentra el amor. El oveja, lo más redondo que ha visto ha sido un anza de chocolate y aquí encuentra el amor. ¿Cómo no va a estar a favor de que venga gente de fuera? ¡Adiós! Que yo no lo entiendo, yo no sé cómo uno se puede comer, porque allí todo el que llega a mi casa es bien recibido. Le das allí un torrenillo de Soria, que son famosos, un poquito vino o leche, el que quiera, pero hay algunos que son veganos y no quieren. ¿Vosotros cómo vais a llevar estas nuevas corrientes que llegan al pueblo? El mío es muy conservador y no acepta estas nuevas corrientes. Está totalmente en contra de que estén los... Esta gente nueva que trae eso, trae novedades. Trae cada uno, viene con su enfermedad y con su alegría. Y entonces a eso a él lo descentra absolutamente y le vuelve loco. Por eso tiene esa mala hecha tu un día y va con el genio para afuera, ¿no? ¿Pero cómo te llamas en la serie? Arsacio, es un nombre muy de batalla. Arsacio, Arsacio. Arsacio, tío, el genio, muy para afuera. El genio para afuera, tengo. Muy para afuera. El enfado siempre está para afuera. Pero bueno, lo llevamos bien. Ahora hablando ya sin personaje, yo creo que se producen situaciones graciosas, divertidas, que en la vida también se producen. Lo que pasa es que no nos reímos, o si nos reímos. Pero muchas veces a ti no te ha pasado que dices, esto lo pones arriba de un escenario y la gente no se lo cree. ¿Por qué es tan así? Tan absurdo y tal. Tan absurdo, pues por ahí van las cosas. ¿Cómo se llama tu personaje? Yo soy María. Yo soy María. Sencilla. Se lo he dicho, yo soy cándido. Y bueno, ya es el alcalde. Ella es Emilia, mi madre, que hay veces que está orgullosa, pero hay veces que no. ¿Cómo va a ver Emilia a su hijo? Me encanta. Es un tío listo, sabiendo, culto. ¿Y lo ves cómo lo ves? Y eso que no ha estudiado, no sé de dónde se lo ha sacado. Emilia, ¿cómo lo ves? Muy gordo. Sí, un poquito gordo. Un poquito gordo. Pero yo prefiero que esté gordo antes que esté delgado. Un robusto y colorado, ¿verdad, madre? Sí, porque si estás delgado, dicen, o sea, la mamá le ha matado a comer, a no comer. No comer, de verdad. Y él está, porque como es alto, por lo que... Emilia, ¿y tú? Que eres una tirilla. ¿Qué te ha pasado? Que tu madre no te dio de comer. Que no sé engordar, no sé qué me pasa. Pero comes, come. No la se come, no, pero en la vida real también. No, pero si estoy todo el día comiendo. Todo el día comiendo y no engordo. ¿Y no engordo? ¿Sabes qué pasa? Que voy 12 días al balneario al año y ahí es engordo. Pero en cuanto vengo adelgazo. ¿Y engordas en el balneario? Cuatro horas, cuatro años. ¿Y qué haces ahí? Llego cuatro kilos. ¿Y qué haces ahí? No hagas nada. Allí tomaron el baño y se acabó. Y a ver ese roquero trasnochado. Bueno, que estamos muy encantados de formar parte de la familia del pueblo y que estamos deseando que la gente que está al otro lado, pues que a partir del 14 de mayo, en... No te quites ensayo. Amazon Prime Video. Muy bien. Eso es. El pueblo. A partir de ese día lo veremos ahí todos. Muchas gracias y que vaya todo un poco mejor en la segunda temporada. A ver si nos invade más gente todavía. Creo que va ahí peor todavía. La segunda temporada. No sabemos nada. No sabemos nada. Se quedó en alto ahí. No sabemos nada. Y que a ver si atienden a mi pregunta, que era... ¿Nos van a subir al caché? Es lo que hay, Yaliz. Es muy bromista. Es muy bromista. Bueno, muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!